Representantes sindicales de comisiones obreras se concentraron ante la sede de la patronal COEC PYME Guadalajara en la calle Molina de Aragón en recuerdo de los tres compañeros fallecidos recientemente en accidente laboral en la provincia de Guadalajara y para reclamar medidas que eviten que se produzcan más víctimas en el trabajo luchando contra la siniestralidad laboral. Este es uno de los puntos en los que más se está incidiendo el sindicato comisiones obreras puesto que considera que la precariedad laboral es un excelente campo de cultivo para que los trabajadores por miedo a perder sus puestos de trabajo no exijan todas las medidas de seguridad en el puesto de trabajo a las que tienen derecho. Este de la seguridad laboral y el de la negociación colectiva son los puntos en los que más están insistiendo los sindicatos en sus charlas y cursos así como en la negociación con la patronal COE.